Hola y bienvenida, yo soy Paola Elízaga y este es el episodio número 74 de Negocios entre Pañales. Y antes de comenzar este episodio, quiero hablarte sobre un problema muy frecuente con el que nos encontramos nosotras las emprendedoras todos los días y es el comenzar tu día con la pregunta de qué voy a poner hoy en mis redes sociales. Y es que si bien las redes son una forma mágica de encontrar a nuevos clientes y de hablarles de tu marca y de enamorarlos y de conectar y de saber qué quieren, también es bien tedioso cuando lo tienes que hacer todos los días y se convierte en un proceso que a veces no genera nada de ilusión. Por eso desarrollé el Content Bootcamp, un curso 100% online que vas a poder tomar desde donde tú quieras y con el que vas a aprender qué herramientas usar, pero sobre todo qué metodología incorporar a tu ritmo de trabajo para que puedas desarrollar contenido que realmente convierta a tus seguidores en clientes y de una forma mucho más fácil. El curso es 100% online y te puedes inscribir hoy mismo para empezarlo a tomar ya. Todo está dentro de mi sitio web que es www.paolelizaga.com diagonal cursos. Revísalo y únete a las más de 300 emprendedoras que hoy crean su contenido de una forma mucho más fácil gracias al Content Bootcamp. Bueno, y hoy en Negocios Entre Pañales tenemos a Mariana Plata, que ella es psicóloga y me encanta porque siempre yo la sigo en Instagram y es quien pone una frasecita que te pone a pensar y a, no sé, a inspirarte más en tu día a día y a qué voy a lograr con la crianza de mis hijos. Así que, bueno, para mí era bien importante tenerla aquí. Ella es psicóloga clínica de niñas y niños y adolescentes, psicoterapeuta feminista, escritora y conferencista. Su trabajo se enfoca en ayudar a crear una generación más empática, amable, con conciencia social y respetuosa. Y es una labor que realiza a través de la psicoeducación de padres y de adultos jóvenes. Actualmente tiene un blog en su página web donde escribe sobre crianza, feminismo y salud mental, con frecuencia creando piezas donde hay una interacción entre estos temas. Sus artículos también han sido publicados por reconocidas publicaciones como Psychology Today, Psych Central, Ravishly, Hello Giggles, entre otras. Mari, bienvenida a Negocios entre Pañales. Estoy segura que todas las mujeres, porque no solamente somos mamás las que escuchamos este podcast, todas las mujeres que te escuchamos el día de hoy vamos a llevarnos cosas súper interesantes para estar trabajando todo el resto de la semana y del mes. Así que muchas gracias por estar aquí. Ay, muchísimas gracias a ti, Pau, por invitarme y la emoción y el respeto del trabajo es completamente mutuo. O sea, cuando estás diciendo que la sigo yo, yo dije, no, esa soy yo con Pau. Que a mí me encanta seguirte y me encanta escuchar como no solamente los temas y los espacios que abres para mamás emprendedoras, sino como tú bien dices, para muchas mujeres que sé que te han escrito y te dicen, no soy mamá, pero me encanta escuchar tu podcast y caigo dentro de ese grupito porque la verdad es que traes muchas cosas valiosas y me encanta la oportunidad de estar conversando contigo hoy acerca de este tema tan interesante. Ay, Mari, muchas gracias. Y bueno, para que sepan, el tema que vamos a abordar hoy es la carga invisible que tenemos hoy en día las mujeres, que es tan invisible que no nos damos cuenta que solamente nos corresponde a nosotros, ¿no? Va más allá del trabajo, va más allá del día a día de, digamos, pues, la familia. Es todas esas responsabilidades que nosotros tenemos en nuestra cabeza. Les voy a poner un ejemplo de cosas de mi familia. Las maletas caen 100% en mí. El organizar el mercado, el qué va a pasar. Así tengamos delegadas actividades de la casa en ayuda doméstica, también caen las mujeres, ¿no? Entonces, cositas que nos vamos dando cuenta que de repente como mujeres tenemos un montón de cosas que por eso es que a veces decimos, ya no puedo más, es más de lo que puedo hacer en un solo día. Y es un problema que nos pasa absolutamente todas las mujeres. Entonces, queremos que Mari nos cuente que tú con tu experiencia de psicología sabes más de este tema para que podamos estar, pues, más aware de esto que está sucediendo. Sí, y yo creo, Pau, que eso que tú acabas de describir, muchas mujeres se van a sentir identificadas sin importar si están en una relación de pareja o son madres, porque la carga invisible que sentimos no es una carga invisible solamente en la maternidad. La carga invisible es algo que, este, y yo la entiendo desde esta forma. Para mí es como que se divide en tres ámbitos importantes. La carga doméstica, que es todo esto que tú dices como la responsabilidad de estar pendiente del supermercado, estar pendiente de los quehaceres de la casa, limpiar, etc. La carga mental, que es un término que acuñó una socióloga en la década de los 70, y ella hablaba acerca de todo este trabajo que tienen que hacer, por ejemplo, las azafatas, o estos como profesiones de servicio, que por más de que tengan un mal día, tienen que poner como su mejor cara al frente para poder lidiar con el trabajo del día a día. Y yo creo que, por ejemplo, específicamente las mujeres que trabajan a veces les cae esta carga en las oficinas. Por ejemplo, quién se encarga de hacer las fiestas del mes, quién se encarga de organizar las fiestas de fin de año de la oficina, quién se encarga de organizar, y típicamente son mujeres las que están en estos comités. Entonces, esa por otra parte. Y la tercera, que es un poco la carga emocional, que ha sido como la que yo más he visto, tanto con mujeres que están en relaciones, así como mujeres que no, y es esta responsabilidad de cuidar emocionalmente de las otras personas. O sea, socioculturalmente, hemos sido, las mujeres hemos tenido como esta figura de tener que apoyar a las otras personas, de tener que cuidar, de tener que estar ahí presentes, de tener que cuidar no solamente de nuestras emociones, sino también estar pendientes de las emociones de las otras personas. Y lo que se está viendo hoy en día es que eso está teniendo un efecto importante en nuestra salud mental. Y siempre que hablo de esto, me acuerdo de un artículo que salió en el New York Times, que decía, el titular decía, las mujeres tienen más estrés que los hombres. La diferencia es que las mujeres se encargan de su estrés con mucha más facilidad que los hombres. O sea, que incluso ese tabú y ese estigma, o sea, nosotros estamos estadísticamente hablando, las mujeres tienden a buscar psicoterapia individual o apoyo psicoterapéutico, psicológico, mucho más que los hombres. Y no podemos hablar de estas cosas sin hablar un poquito de lo que nos ha llevado a este momento, ¿no? Pero para dar un pantallazo importante, esto es lo que está pasando hoy en día. Claro, y también de pronto el aprender a manejar nuestro estrés o nuestras hormonas, entre comillas, es por como, ¿no? Si de repente nos enojamos de algo es, ay, estás hormonal. O, ay, es que este, no sé, te está afectando este cambio por el que estás pasando. Y entonces, como sabemos que nuestras emociones son tan dueñas de nosotros, o somos, pues, las conocemos tanto que sí nos atrevemos a ir a terapia, mientras que los hombres a veces las esconden más, no porque sean hombres, sino porque eso han aprendido, ¿no? Exactamente, exactamente. Y para mí eso, y es un tema del cual me apasiona muchísimo hablar, eso para mí tiene nombre y apellido y es masculinidad tóxica. Es como esta concepción de que los hombres tienen que ser de una determinada manera y comportarse de una determinada manera y pensar de una determinada manera para ser suficientemente hombres. Entonces, al darle esta presión a los hombres, se está quitando todo un espacio para hablar acerca de sus emociones. Los hombres tienden a ser personas que siempre están como en acción, siempre están como buscando, trabajando, incluso, no sé si lo viste, es el reciente especial de Brene Brown en Netflix. Ella habla de esta, bueno, está buenísimo, se llama The Call to Courage, está en Netflix, es buenísimo. Digo, yo siempre, las que me han escuchado antes se van a reír, porque siempre estoy hablando de Brene Brown, para mí ella es guau. Es lo máximo, lo máximo. Tiene uno de Imperfect Parenting, que también yo amé y he recomendado demasiado en mi Instagram y en todas partes. Sí, y ella me encanta porque en su especial, sin darles muchos spoilers, ella habla sobre que cuando las mujeres están teniendo un mal día o están teniendo problemas, lo que solemos hacer es querer hablarlo. Querer hablarlo ya sea en terapia, querer hablarlo con nuestra pareja, querer hablarlo con nuestras amigas, querer hablarlo con un compañero de trabajo, nuestros hermanos, nuestras hermanas, mientras que los hombres salen y hacen algo. O sea, salen y se van a un bar a tomar, o se van a hacer deporte, o se van a correr, o se van a caminar. O sea, la manera de lidiar con las emociones es muy distinta. Y yo creo que eso, para ambas partes, está causando una fricción, porque nos estamos viendo ahora ante la realidad de que nos cuesta generar empatía con por qué tú estás reaccionando de esa manera. Entonces, así mismo, como tú mencionabas, Pau, nos tildan de hormonales, o nos tildan, o dicen, estás en tus días del mes, o estas campañas, sin hablar de las formas sutiles en las que el mercadeo, por ejemplo, utiliza el machismo. Por ejemplo, estas campañas de sneakers, ¿no? Que aparece la mujer y es como que le dice algo como, eres otra persona cuando tienes hambre y se convierte en una mujer y luego se vuelve a convertir en un hombre. O sea, hay definitivamente cosas que la sociedad nos impone a nosotras de la sobrecarga emocional que estamos haciendo hoy en día. Pero lo estamos haciendo porque los hombres no se están ocupando de sus emociones. Entonces, al no ocuparse de sus emociones y al no tener este proceso de entender por qué nos están ocupando de sus emociones, nos sobreocupamos, entonces, en la casa, en el trabajo, en la crianza y esto, pues, obviamente está creando una inequidad en la casa que para mí, como psicóloga clínica de niños y adolescentes y por mi pasión de feminismo que tengo y el entrenamiento que tengo en psicoterapia feminista, para mí esa es la intersección que tenemos que hacer. Tenemos que empezar a reinventar o a redefinir la forma en la que nos conectamos e interactuamos con la sociedad basado desde una perspectiva más equitativa. Claro. Y antes de que empecemos un debate, ¿no? Como de, no, es que, ¿por qué estás hablando de temas como de machismo y feminismo? Para mí es bien importante hacer un doble clic en esta palabra feminismo que, no sé cómo se pronuncia su nombre, pero es Chimamanda. Sí, Chimamanda no, sí, Adichie. Adichie. Entonces, ella habla de cómo el tema del feminismo tiene un montón de bagajes, una palabra con bagajes, como soy feminista, pero sí me rasuro las axilas, pero no odio a los hombres, pero también me puedo poner tacones y lipstick y como andamos defendiendo siempre la palabra feminista cuando es la palabra más buena y noble del mundo. O sea, al contrario del machismo, que es como superioridad masculina, el feminismo lo único que busca es la igualdad, ¿no? Tranquilita es una palabra que dice, mira, yo nada más tengo que poder hacer lo mismo, no quiero más, no quiero superioridad, no quiero ganarte, solamente quiero poder tener las mismas oportunidades. No le pongamos miedos a esta palabra que no quiere dañar a nadie. Sí, estoy 100% de acuerdo. Es una palabra que desafortunadamente tiene mucho estigma y tiene muchas como defensas de la sociedad, porque no se conoce, porque no nos informamos acerca de lo que significa. Y no te creas, o sea, hasta las personas que hemos usado esta palabra, que para mí es súper importante utilizar esta experiencia. O sea, nadie nace, o son muy pocas las personas que yo he escuchado diciendo, ay, yo me identifiqué de feminista desde que yo estaba chiquita. O sea, cada persona que se identifica como feminista ha tenido su proceso, y yo me incluyo dentro de eso. Ha tenido su proceso de informarnos, de leer, pero es precisamente con el excelente ejemplo que tú acabas de dar. Para mí ese es como el libro básico que cualquier persona, si están teniendo dudas de qué significa el feminismo, ese es el libro que se tienen que leer. Todos deberíamos ser feministas de Chimamanda Notsy Adichie, porque ese libro explica, y su TED Talk, y sus otros libros de cómo criar a una hija feminista, y todo esto, nos ayudan a desmitificar un poco y a quitarle ese estigma y ese tabú que tiene esa palabra, pues que desafortunadamente ha adquirido por muchos años, si no siglos, ¿no? Claro. Y es algo que sin querer nos hace no estar anuentes a todos estos diferencias que vivimos que nos hacen pasarla mal. Y hablando de esta carga invisible, para poderle dar un poquito más de color, yo leía en un estudio de la Organización Mundial de la Salud que justo te comentaba, que las mujeres, si bien cada vez más estamos trabajando, ya sea en empresas o como emprendedoras, la carga a nivel de la casa no ha disminuido, al contrario, sigue incrementando. Entonces, no es que porque ya está... Si tú estás aportando más al hogar, entonces estás haciendo menos de las tareas visibles o invisibles del hogar, ¿no? Porque no, porque hay valores que directamente están asociados a nosotras como mujeres que te imponen, entonces automáticamente esas cargas. Y son valores de organización, de los detalles, de decoración. Entonces, por ejemplo, si tú tienes tu casa toda tirada y alguien entra, tú dices, ay, van a decir que soy una desatendida, que no cuido mi casa, que no me importa. O sea, si tus hijos están sucios o si tu esposo tiene la camisa mal planchada. O sea, por más que tú no digas eso, me queda directamente a mí. Hay como reglas no escritas, que es esta carga invisible que al final del día sabes que te corresponde a ti. No sé cómo explicarlo. A mí me pasa mucho donde yo lo veo es en los regalos, por ejemplo. Yo soy muy mala dando regalos. Si son libros, puedo pensar perfectamente un libro para las personas, pero juguetes o cosas así me cuesta mucho trabajo. De verdad que pierdo horas y horas dando regalos. En Navidad soy malísima. Y es algo que un día como me desperté y dije, ¿por qué me corresponde a mí? Porque yo soy quien tengo que pensar qué regalos de Navidad se le va a dar a toda la familia. Y esto tengo que hacer listas, tengo que ver el presupuesto, tengo que irlos a buscar, tengo que meterme online, tengo que... Hasta que un día hablé con mi esposo y le dije, oye, ¿por qué viene dentro de mi descripción de rol de ser la mamá de la casa? Pensar en los regalos de toda la familia. Esto debería de ser algo que hagamos en conjunto. De hecho, si tú eres mejor que yo en buscar los regalos, ¿por qué no más bien tú te llevas ese pendiente? Y entonces, ahí les puedo poner una cantidad gigantesca de pendientes que a veces tenemos en nuestra lista solo porque sí, que no deberíamos, sobre todo no sé cómo decirlo, no es nuestra responsabilidad solamente porque somos las mamás o las mujeres de la relación. Exacto, exacto. Y me encanta que lo hayas dicho de esa forma, Pau, porque para mí es eso. Lastimosamente, hay mucha presión de la sociedad y hay muchas formas en las que la sociedad nos está juzgando como buenas mujeres, como buenas mamás, como buenas esposas. Y nos impone todas estas cosas que al final del día crean esta fantasía de una súper mujer. Y para mí, yo lo veo mucho así, o sea, para mí este mito de la súper mujer, más allá de ser algo sin mucho fundamento, más allá de la forma en la que la sociedad ha funcionado siempre, es algo muy peligroso para la salud mental de las mujeres. Porque al sobrecargarnos con estas cosas, no abrimos el espacio para pensar en nosotras mismas. O sea, y siempre es, y te doy un ejemplo muy, muy sencillo de cómo se ve esto en el día a día. El otro día me escribe una amiga mía y me dice, el otro día estaba con otra persona y la escuché diciendo una frase como, ay, es que mi esposo es tan bueno porque me está ayudando con los niños. Y ella, claro, después de escuchar mucho de lo que yo tengo que decir acerca de esto y de leer mis escritos y tal, ella se cuestiona, ella misma y me dice, pero ¿por qué él te está ayudando con los niños si es su trabajo? O sea, no es ayuda. Es su hijo también, sí. Exacto, y siempre, o sea, y lo vemos coloquialmente, o sea, yo las invito a las que están escuchando que hagan este ejercicio, si pueden, con ustedes mismas y si pueden con otras personas, de escuchar la forma en la que nos comunicamos, porque el lenguaje es súper importante. Y cuando decimos cosas como, ay, hoy le tocó a mi esposo ser de nana, hoy le tocó a mi esposo ser de babysitter, o sea, ¿por qué? ¿por qué? Pero tenemos esa conciencia del lenguaje y esa conciencia de la carga y esa conciencia que tú has descrito súper bien que tuviste esta conversación con tu esposo también, ese es el primer paso. Y esta inequidad en la carga doméstica, Pau, no solamente, yo creo que es un tema que se cristaliza en la adultez, pero empieza desde la infancia. Y estábamos hablando de esto antes de cuando estábamos conversando sobre este podcast, pero hay estudios que dicen que incluso, por ejemplo, aquí en Estados Unidos que hay más, en las familias se hacen más tareas del hogar en la familia, o sea, los niños tienen más que hacer desde el hogar que, por ejemplo, las familias latinoamericanas o las familias centroamericanas, porque obviamente en las familias latinoamericanas y centroamericanas hay mucha más ayuda doméstica, en forma de que hay el acceso a tener a alguien que te limpie la casa o tener el acceso de alguien que cuida a los niños o tener el acceso de una guardería que no necesariamente se ve en estas otras culturas. Pero incluso estudios han encontrado que en la carga doméstica de los niños ya existe inequidad. O sea, la forma en la que los papás le dan cargas o les dan estos quehaceres a los niños de la casa, ya existe inequidad. Y no solamente existe inequidad en que las niñas están invirtiendo más tiempo en los quehaceres de la casa que los niños, sino también la calidad de los quehaceres. A las niñas, por ejemplo, se encontró en un estudio que se les daba más quehaceres de cuidado, es decir, cuida a la mascota, cuida a tu hermanito, ayuda a tu mamá a preparar la comida, ayuda a tu mamá a preparar la mesa, versus que a los niños, si eran familias que tenían a niñas y a niños, a los niños se les daban más tareas del hogar como saca la basura, ayuda a papá a arreglar el garaje. O sea, eran estas tareas que ya tienen estos estereotipos de género también. Entonces, lo que traigo a colación con esto es que esto es un tema súper pasional y es un tema súper amplio y es un tema que se cristaliza en la adultez y se tiene que trabajar en la adultez, pero para mí también va mucho de trabajarlo con sus hijos y con sus hijas, las que nos están escuchando que son mamás, desde las tareas que ponen en el hogar hasta los estereotipos de género que sin darse cuenta están perpetuando con sus hijos a través de los juguetes, por ejemplo. Y es bien difícil porque de verdad que tenemos todos estos vestigios. Yo conforme hablo y le digo cosas a Nico y a Martina me voy dando cuenta de estas preconcepciones que están en mi cabeza que hasta que no las hago digo a ver, a ver, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué acaba de pasar en este momento? No sé, el darle un carrito a Nico, ¿no? Entonces yo veo a Nico y Nico, qué rápido va tu carrito, qué grande está tu carrito. Martina, ¿cómo cuidas a tu bebé? ¿Qué? ¿Ya le diste de comer? Y entonces, ¿por qué Martina tiene que aprender desde chiquita que si el bebé está llorando es responsabilidad de ella y no le puede decir, hermano, ayúdame a que... Claro. Ayúdame, este es tu bebé, tú dale de comer, ¿sabes? Pero casi que yo hablo y digo, wow, voy cachando todas estas cosas que yo misma hago y de verdad que mi intención y mi objetivo, apenas tenía a Nico en la panza, dije, quiero tener un hijo que yo esté segura que la esposa que vaya a tener pueda realizarse como mujer y pueda trabajar y pueda hacer todo porque él lo va a permitir, ¿no? Si yo estoy creando una niña que quiero que pueda lograr lo que ella quiera en la vida, bueno, eso mismo le tengo que transmitir al hombre. Pero cuesta trabajo y hay muchas veces en donde con mi esposo, que él es lo más abierto y de verdad que él, entre comillas, me ayuda muchísimo. Pero él sabe que para que yo pueda hacer todo lo que quiero ser, él también tiene que darse cuenta de todo lo que él tiene que hacer tras bambalinas, ¿no? Exactamente. Es ese sentido como no solamente de dar el permiso, sino también ocuparte tú de tus temas, ¿no? De tus temas emocionales, de tus temas de cuidado, de tus temas de iniciativa en el hogar para poder precisamente llegar a una verdadera equidad. No me acuerdo quién decía, no sé si era Gloria Steinem o una de estas feministas como importantes de la historia que decía el verdadero cambio va a ser cuando empecemos a criar a nuestros niños como criamos a nuestras niñas. Y yo creo que se ha hecho, con este tema del feminismo en particular, yo creo que hemos hecho una excelente labor y estamos avanzando cada día en criar a niñas que así mismo como Martina están creciendo con este sinfín de posibilidades. Y claro, tenerte a ti de ejemplo en la casa como una mamá que trabaja en la casa y que trabaja fuera de la casa también, para ella es importante para darse cuenta que se puede hacer ambas cosas, ¿no? Pero ahora la tarea recae mucho en también darle los espacios emocionales a los niños y no solamente con el tema del hogar, Pau, y esto es algo que yo digo mucho, los niños emocionalmente sanos se convierten en hombres emocionalmente sanos y los hombres emocionalmente sanos no lastiman a las mujeres porque no podemos hablar de feminismo y estamos hablando de la carga invisible sin hablar de todas las otras formas en las que existe inequidad en este mundo, ¿no? Entonces, esta tarea y cuando estabas hablando yo decía como y esto es algo que yo siempre le digo a los papás como el simple hecho de que y se lo digo a las personas que estén escuchando este podcast o sea, el simple hecho que hayas llegado hasta este punto en el podcast y que te estés preguntando cosas es un trabajo suficientemente bueno sus hijos no necesitan padres excelentes no necesitan madres excelentes no necesitan madres perfectas porque eso no existe no existe ni la madre perfecta ni existe la feminista perfecta tampoco así que mucho menos existe la madre feminista perfecta pero lo que quiero decir con esto es que el simple hecho de estarnos cuestionando estas cosas es un excelente trabajo ya de por sí y abrir espacio a la compasión también a la autocompasión porque tú estás luchando con años y años y años de haber recibido una historia de una determinada manera de cómo se deben ser cómo deben hacerse las cosas y cómo se deben hacer las cosas en casa y ahora estás al momento de tú redefinir y esto yo lo digo y siempre que lo digo se me eriza un poco la piel porque realmente es súper poderoso pero para mí yo lo tengo que ver así no solamente estás reivindicando el futuro de Martina sino que también estás reivindicando el pasado de todas tus antepasadas que no tuvieron la oportunidad de cuestionarse claro y ojo a ver habrá quienes digan es que yo amo limpiar mi casa y yo amo lavar y yo amo estarme encargando de los regalos porque yo soy buenísima y qué bueno de verdad que es increíble quien lo hace y lo hace con toda la felicidad del mundo pero habemos otras y por ejemplo a mí me costó mucho tiempo darme cuenta de eso que yo decía es que yo me encanta trabajar y me encanta estar con mis hijos pero a veces no puedo trabajar como yo quisiera porque cuando mis hijos duermen y voy a usar esta palabra que como mujeres casi que creemos que es nuestra me toca lavar me toca limpiar me toca ir al súper me toca hasta que dije a ver todos estos me tocas son míos o yo me puse el sombrero porque sí el otro día me reía con mi esposo y decía es que cuando me casé yo era como que había leído el libro de The Perfect Housewife entonces me inscribía a todos estos cursos de cocina y yo era la que iba al mercado y yo era la que sacaba al perro y yo era la que hacía el desayuno y yo era la que hacía la cena y dije tú nunca me impusiste ninguna de estas cosas yo sola me fui poniendo el sombrero de cómo debía de ser la esposa perfecta y después me costó mucho trabajo quitármelo y decir ah no sabes qué yo no quiero ir al súper yo no quiero hacer esto porque yo quiero hacer otras cosas o sea el pobre como que cada vez le cambio el mensaje ahora sí ahora no ahora lo voy a cambiar ahora ya decidí que mejor quiero usar mi tiempo en otras cosas pero fue hasta que tuve escasez de tiempo que pude decir ah no prefiero cuidarte y demostrarte mi amor de formas en las que a mí me gustaría que me cuidaras y me demostraras el amor y no haciendo el súper porque qué feo que me digas ay sabes que Pau hoy fui a no sé comprarle zapatos a los niños y eso quiere decir que te quiero mucho porque no le voy a comprar zapatos a sus hijos entonces creo que lo que decías hace rato el simple hecho de preguntártelo ya te lleva muy adelante y también de saber que tienes que encontrar con qué tú estás bien y qué de repente como que en el estómago sientes como no yo quiero más tiempo para mí buenísimo te lo mereces claro porque a veces creo que el primer punto es en saber que al ser mamá o al ser esposa o al ser no es que renuncias a tu vida como mujer que creo que eso es lo primero que a veces nos pasa no es como hola soy Paola y soy mamá de Martina y Nico no 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 además soy además de mamá de Martina y Nico se devuelve como tu como tu tarjetita de presentación ¿no? de verdad y a mí eso yo me daba cuenta yo hacía antes muchos años antes de ser mamá hacía focus groups con mujeres que compraban y usaban detergente y me acuerdo que de las primeras cosas que me llegaron a decir wow ¿qué es esto? es que estábamos un día en un focus group con 10 mujeres y todas decían hola yo soy María y soy mamá de esto y esto y lavo la ropa y soy esposa de no sé quién yo pero ¿quién eres tú como mujer? ¿qué anhelos? ¿qué sueños? ¿qué te gusta? ¿qué no te gusta? ¿qué olor de detergente te gusta? si lo quieres decir en ese sentido pero me llamaba mucho la atención como como mujer los definimos por nuestra familia primero antes que nada y tú a un hombre le dices hola ¿quién eres? y ellos te van a decir primero sus logros su trabajo exactamente y ya después te dicen ay además tengo dos hijos exactamente exactamente y ojo me encanta que hayas traído este tema de si a ti te gusta lavar y te gusta y si esto no está resonando contigo en el sentido de que no lo no lo percibes como una carga en ningún momento y yo creo que eso es algo que desafortunadamente en el feminismo si hay algo que yo podría decir que podríamos estar haciendo un poco mejor es la sororidad es que es esta hermandad que tenemos las mujeres las unas con las otras de darnos cuenta que cada persona tiene un tiempo distinto y tiene una vida distinta y tiene una mente distinta y eso como tú decías al inicio de ser feminista y depilarte las axilas o sea hay todas estas series de cosas que nuevamente la sociedad le gusta encajar y decir bueno si haces estas cosas eres feminista si haces estas cosas eres buena mujer si haces estas cosas eres buena mamá y al final del día uno tiene que hacer las cosas que hagan sentido con uno sin olvidarte de tu cuidado personal y para mí aquí entra mucho el concepto del amor propio porque es como no puedes y es tan básico como esto o sea no puedes dar a las demás personas lo que tú no tienes y no puedes cuidar de las demás personas si tú no cuidas de ti misma primero y es para mí eso aplica tanto a mujeres como a hombres eso es importantísimo importantísimo y creo que como se nos olvida muchas veces el otro día yo estaba con unos amigos en un viaje y estaban diciendo todos los hombres es que cuando yo corro yo soy un mejor papá soy un mejor esposo entonces me necesito ir a correr porque yo soy un soy una mejor versión de mí y decíamos es que no eres porque seas hombre y necesitas correr porque todos los seres humanos cuando nos dedicamos tiempo a nosotros para hacer lo que sea somos más pacientes como papás como parejas como seres humanos entonces creo que lo principal está en reconocer que si tú tienes tiempo para ti puedes estar mejor en tus demás roles y que deberías de tener no se trata de que digas ay es que a mí no me gusta correr yo estoy bien quedándome en la casa bueno pero solamente el hecho de que sepas que tienes opciones que tal vez a ti lo que te gusta es ir a no sé a un curso de lettering o a un curso de lo que quieras de construcción el punto es que sepas que cuidarte y nutrirte te va a hacer sentir mejor exactamente exactamente y para mí y un poco para dejar como cosas prácticas que le decía Pau que a mí no me gusta en general a mí no me gusta ni cuando escribo artículos ni cuando estoy dando lives ni cuando estoy en mi rol como psicoterapeuta no me gusta abrir estos espacios y descargarlo todo sin ofrecer como puntos prácticos que se pueden hacer y para mí este tema de la carga invisible de las mujeres tiene formas de mejorarse tanto a nivel preventivo así como a nivel de ahora o sea un nivel más actual ¿no? del presente de forma presente por ejemplo abrir los espacios para las personas que están en pareja y están percibiendo esta carga invisible abrir los espacios con su pareja para hablar de estas cosas eventualmente se van a ver antes una lista de todo lo que haces para también que la otra persona esté como consciente de wow no sabía que tienes que coordinar cuando viene el plomero pagarle al plomero buscar plomeros ¿no? como hacer una lista primero y hablarlo dirías empezarías con ese tema sí, sí, sí cien por ciento y para mí va muy o sea mucho se tiene que hacer con compasión y paciencia porque acuérdense que ya o sea como le decía Pau estamos lidiando para las mujeres que ahora se están como redefiniendo y cuestionándose estas cosas estamos lidiando con no solamente treinta años cuarenta años cincuenta años de haber recibido estas lecciones sino todo un arrastre socio histórico con el cual estamos luchando entonces hay que tener un poco de paciencia de que al inicio va a tomar muchas como estas reunioncitas yo le llamo así como uno hace reuniones de trabajo hacer reuniones de casa ¿no? ponerle una fecha y un día oye vamos a vernos este día a esta hora y vamos a dedicarle una hora a hablar acerca de este tema hay que tener mucha paciencia de que las primeras veces que uno va a tener estas reuniones van a ser reuniones donde vamos a tener nosotras que igual estar tomando la batuta de liderar de bueno tú haces esto yo hago esto y ser claras con las expectativas que tenemos o sea eventualmente yo no quiero recordarte de o pedirte que le cambies el pañal al niño o yo no quiero pedirte que te toque dormirlo o sea yo quiero que tú también tengas esa iniciativa de aportar y no esperes a que yo dé las directrices de esto eso por cuestiones de a nivel de intervención a tener estos espacios abiertos respetuosos y claros y siempre reorganizando cómo se van a ver las cosas y nuestras propias relaciones afectivas con nuestras parejas y a nivel preventivo para las mamás que están escuchando específicamente esto estén pendientes de las formas en las que los estereotipos de género se están como colando en su crianza en los mensajes así como decía Pau de cómo ella ve el refuerzo que ella le da Nico cuando juega versus el refuerzo que le da Martina eres fuerte y rápido versus qué bien estás cuidando y qué bien estás haciendo eso estén pendientes de esas cosas porque sólo si tenemos esas cosas pendientes podemos redefinirlas no podemos empezar a redefinirlas si no empezamos en la forma en la que nosotros estamos criando y eso también probablemente va a llevar a que hagamos una pequeña evaluación personal de cómo yo he sido criada de qué mensajes yo he recibido de mis propios padres que ahora les estoy pasando a mis hijos y hacernos ese ejercicio práctico de preguntarnos bueno esto es algo que yo quiero que mis hijos se lleven o yo les quiero ofrecer algo diferente y utilizar los recursos que existen disponibles para hacer eso ¿no? Y empieza esto es también como una un descubrimiento que tienes que hacer poco a poco al principio decimos es que yo estoy bien así yo estoy bien solamente siendo feliz cuando mis hijos sean felices o dedicándome enteramente a todo lo que conlleva el tema de llevar una casa pero empieza a buscar una hora para ti una hora primero a la semana después una hora al día en donde puedas retomar cositas de ti de antes que te llamaban la atención que te interesen y un poco entender qué de tu día tal vez no te está haciendo tan feliz en qué cosas también tu pareja o quienes vivan en tu casa son mejores por ejemplo yo de las primeras cosas en las que entendí que no soy nada buena es en los trámites si es que yo no soy nada buena con los trámites se me olvida la fecha no lo tengo pendiente no tengo un folder no entonces el dueño de los trámites va a ser mi pareja y fue maravilloso porque entonces me quité yo algo que no estaba haciendo bien y le di también oportunidad a él de poder hacer cosas que no necesitaba porque a veces también me dices que yo no estoy tanto tiempo en la casa como tú buenísimo qué puede hacer cuando no esté en la casa cuando está en la calle entonces te vas quitando primero vas siendo consciente de qué cosas son todas las cosas que haces qué cosas puedes compartir qué cosas puedes delegar y vas diciendo que tengo que tener una actividad para mí en la semana y poco a poquito eso te va cambiando vas a notar que estás motivada por algo emocionada no necesariamente tiene que ser algo económico hay quienes me dicen es que yo en este momento no estoy generando ingresos y bueno no quiero tener un emprendimiento bueno empieza por algo que te genere satisfacción a nivel personal de que aprendas algo de que retomes algo y poco a poco eso te va a ir nutriendo y te va a ir dando cuando me dicen es que cómo haces para ser paciente con Nico no es diciendo voy a ser paciente voy a ser paciente voy a ser paciente es sabiendo que yo ya tuve mi media hora para irme al gimnasio en la mañana eso me hace ser más paciente con él no fue que me leí el libro o que me leí el es que me cuidé a mí y por eso puedo después estar un poquito más con mis emociones en balance exacto y yo creo que yo creo Pau que eso que estás diciendo es súper sano es súper sano tenerlo en cuenta no solamente si estamos en una relación o si estamos casadas o si estamos en un rol de madres sino también porque hay que vivir una vida fuera del trabajo el otro día leí un post que me encanta que decía no naciste para bajar de peso y pagar cuentas y para mí eso me hace tanto sentido como que hay tanto por descubrir allá afuera y hay tantas hay tantas formas en las que uno nutre uno se nutre espiritualmente emocionalmente que eso tiene que estar puesto en un buen lugar antes de ser lo que sea que uno es para el mundo ya sea una profesional ya sea una madre ya sea una esposa ya sea una amiga ya sea una hermana antes de ser todas estas cosas para el mundo tú tienes que estar bien contigo misma y eso eso es muy difícil de hacer y yo trato de ser muy cuidadosa con este mensaje amor propio que no se perciba como este mensaje que tradicionalmente vemos de las velitas y el Netflix y el baño de burbujas y eso que aunque son cosas lindas que uno puede tener el verdadero amor propio también es las cosas no tan lindas que no te ponen en las redes sociales es establecer límites es decir no es decir en este momento no puedo y eso conlleva mucha fortaleza al inicio es normal que se genere un poquito de culpa cuando uno establece estos límites con nuestras parejas con el trabajo con nuestras amigas con el mundo con la sociedad pero uno tiene que quedarse un poquito en ese en ese sentimiento y decirse a sí misma cuantas veces uno lo necesite esta culpa no es mía y esto que yo estoy haciendo lo estoy haciendo porque me va a ser mejor persona punto no mejor mejor madre mejor esposo no me va a ser una mejor persona para darle a los demás algo de mí porque uno también tiene que irse con eso en mente lo que le estoy dejando al mundo lo que estoy cómo estoy usando mis talentos mis dones mis habilidades lo que yo tengo para el servicio del mundo o sea de otras personas ya sea la semillita que estoy dejando con mis hijos o la semillita que estoy dejando con mi emprendimiento o la inspiración que le estoy dando a otras mamás que están pasando por lo mismo que yo pero no podemos llegar a ese punto si uno no hace el trabajo difícil de establecer límites de priorizar y de expresar tus necesidades sin temor a la forma en la que las otras personas reaccionan uno expresa sus necesidades en base a porque es lo que se siente congruente y lo que se siente bien conmigo misma hago una pausa este episodio para preguntarte si ya estás inscrita en mi newsletter y es que cada semana comparto tips gratuitos para ayudarte a ser mucho más productiva con tu tiempo y es que la única forma de lograr todo lo que nos proponemos es dándole un muy buen oso a nuestro tiempo por eso quiero ayudarte a lograrlo para inscribirte solo tienes que visitar www.paolaelizaga.com diagonal newsletter todos los links están en las notas de este episodio espero que sigas disfrutando el podcast y no dejes de compartirme tus screenshots y comentarios taggeándome en instagram con arroba pahuichis y en esta expresión de nuestras necesidades a veces a veces la otra persona no va a estar contenta a veces si yo le digo a Martina mi amor me voy a ir un rato al gimnasio no pero porque te vas pero yo quiero estar contigo pero si mi amor pero mami necesito un rato al gimnasio y no es que ella me diga ay perfecto ahorita ya me lo dice mami perfecto te veo cuando regreses del gimnasio pero al principio era como lloraba y entonces yo me moría de la culpa y como le estoy dejando una hora para irme al gimnasio y entonces como que es también el saber ok vas a sentirte con culpa vas a sentirte mal como decía Mari yo a veces decía y si Andrés no sabe qué darles de comer y si no sabe y yo decía a ver qué es lo peor que puede pasar que se coma algo que está medio crudo que se coma algo que está duro que qué va a pasar nada y su papá los adora ellos van a aprender ellos van a crecer de estar juntos y como dejarnos a veces porque creo que no es que los hombres nos impongan todo esto sino muchas veces es autoimpuesta esta carga invisible sí sí y definitivamente cuando uno establece límites es una de las cosas más difíciles que uno puede hacer porque la gente tiene una expectativa de uno y tiene una una y uno también ha favorecido esa expectativa por mucho tiempo ¿no? entonces cuando uno impone un límite o establece un límite uno le está mandando un mensaje a la persona de estoy cambiando o ya no quiero satisfacer esas cosas que que antes yo hacía porque están tomando un una desventaja en mi salud mental pero y me hablando así me acabo de acordar de una frase buenísima de Brené Brown de nuevo apareciendo aquí en esta conversa de uno no puede tomar decisiones valientes sin decepcionar sin abrirse a que quizás vaya a decepcionar otras personas y al final del día yo creo que lo más importante es poner en una balanza qué decepción uno puede manejar mejor si la decepción que las otras personas tienen acerca de mí o la decepción que yo tengo acerca de mí y la mayoría de las veces en esa balanza el costo va a ser mucho más alto si tú te estás decepcionando a ti misma y decepcionando lo que tú necesitas en un determinado momento qué impresionante esa frase y qué acertado es realmente porque a veces nos ponemos a nosotros de último lugar y es como ay no sé a mí me pasa mucho con el ejercicio voy a hacer ejercicio y no lo hago y no lo hago y no lo hago y no lo hago y el otro día escuchaba algo que tenía que ver justamente con eso y era si fuera una amiga yo me imagino que no sé en las últimas 15 citas con mi amiga yo le hubiera dicho ay qué pena no puedo no puedo no puedo no puedo o sea mi amiga yo no me contestaría el teléfono no lo hubiera hecho ni dos veces con mi amiga entonces por qué si lo hago conmigo misma sí y ese ejemplo que acabas de decir a mí me encanta porque yo se lo digo mucho a las personas en los diferentes talleres o temas que he tratado sobre amor propio esta es una de mis preguntas principales ¿le hablarías a una amiga como te estás hablando a ti misma? ¿le pedirías le exigirías a una amiga lo que te estás exigiendo a ti misma le permitirías a una amiga lo que tú te estás permitiendo ahorita mismo y muchas de o sea hacernos este ejercicio de vez en cuando va a revelar mucho acerca de en qué área tenemos que trabajar pero siempre teniéndonos a nosotras en mente porque eso eso de de que uno es como que una persona que una mujer es todoterreno y que una mujer puede con todo no no tenemos que lidiar con todo en todo momento y no podemos ser todo para todo el mundo en todo momento y me encanta que digas eso porque cuando yo preguntaba a las mamás emprendedoras ¿qué es ser mamá emprendedora? muchas me decían es caótico es abrumador es desgastante es no como hay todas estas cosas que sabemos que es pero por otro lado es como decir tengo un tiempito tengo no sé tengo una pasión tengo algo que me hace seguir adelante y estoy agotada pero voy a hacer algo por mí y creo que es empezar a darnos cuenta que tener algo que te apasiona no viene con un castigo o sea no es como bueno yo decidí trabajar entonces ahora pues no sé estoy agotada todo el tiempo es como ok ve liberando un poquito de esa carga que tienes y a veces esa carga es por perfeccionismo es por quedar bien con los demás es por no saber decir que no o sea va ligada a muchas cosas quedó de nuevo tenemos arraigadas porque pensamos que tenemos que ser la mamá perfecta con un menú distinto todos los días del mes y realmente ni tus hijos ni nadie se va a dar cuenta que les diste lo mismo que el lunes pasado exacto y tú sabes que ahorita bueno es que te digo si no les ha quedado ya de evidencia que yo amo a Brene Brown con esta no sé qué más les puedo decir pero dijiste esto de la perfección y hay una frase que ya tiene en su último libro Dare to Lead que me encanta y dice cuando el perfeccionismo está manejando la vergüenza va de copiloto y a mí me encanta esa frase porque para mí es eso cuando nosotras nos ponemos estas expectativas de tener que serlo todo para todo el mundo en todo momento lo único que estamos haciendo es abrirle una ventana a sentirnos avergonzadas y a sentir culpa de que no estamos pudiendo satisfacer las expectativas del resto del mundo y como tú bien dices no expectativas que necesariamente la gente nos ha dicho como Pau yo espero esto de ti sino expectativas que nosotras mismas nos ponemos y esta está aunado con el tema de este episodio equiparar la carga de trabajo en la casa permite cerrar esa ventana de vergüenza muchísimo teniendo estas conversaciones vulnerables estas conversaciones auténticas acerca de mira esto estoy trabajando una doble jornada porque estoy trabajando ocho horas al día y luego regreso a la casa y yo soy la que tengo que estar pendiente de la cena y de las tareas y de esto y de esto y necesito necesito que equiparemos esto porque no está funcionando para mí son conversaciones que tenemos que empezar a tener porque es la única forma de darnos ese espacio que Pau tanto está diciendo a nosotras mismas es poniendo como todas las piezas en orden para poder hacer ese espacio y para poder redirigir esa energía que ahorita mismo está súper enfocada en los demás y en las necesidades de los demás un poco compartirla a cuáles son mis necesidades y cuáles son las cosas que yo necesito para mi salud mental buenísimo tal cual y entonces de tarea se van a llevar hacer una lista de todas esas cosas que hoy te está quitando energía toda esa carga invisible que estás teniendo anota todo lo que haces todo lo que haces de tu vida personal de los niños de tu pareja de la casa de tu trabajo de y empieza primero a ser consciente tú de todo eso que estás haciendo que no te das cuenta la cantidad de cosas que son a veces muchas me dicen que llega el final del día y están hablando con su pareja y es que hiciste hoy no sé nada pero estoy agotada no hiciste muchísimas cosas date cuenta primero que son comunícalas háblalas que tu pareja sea consciente de todo lo que haces y empiecen poco a poquito a tener este diálogo de cómo puedes compartir esa carga porque esa carga no tiene que ser únicamente tuya 100% de acuerdo buenísimo y compártelo con otras mujeres cerca tuyo de así como mira mira todo lo que hago mira cómo estoy empezando a hablar esto con mi pareja mira cómo voy a aprender a delegar y a saber que no me toca todo a mí porque soy la mamá o soy la mujer no no te toca todo a ti por eso exacto exacto y esa parte que acabas de decir de hablarlo con otras mujeres me parece súper poderoso porque ahí es donde está el verdadero cambio cuando uno abre esas conversaciones con otras mamás y uno dice oye mira que escuché este podcast o leí este artículo o esta es la conversación que estoy teniendo esas no son conversaciones que naturalmente se van a dar porque son conversaciones muy vulnerables nuevamente con mi Brené Brown pero estas conversaciones vulnerables son las que transforman a los seres humanos y son las que nos llevan a vivir vidas mucho más auténticas y mucho más ricas tanto emocional espiritual como físicamente también mira que Brené Brown habla de una práctica de todos los días compartir algo de vulnerabilidad en familia porque los niños no aprenden de cuando hablamos o cuando leemos o cuando somos preachers ellos aprenden de cuando nos ven vulnerables y poco a poco lo he estado implementando como de hablar con mi esposo frente a los niños de estos aspectos en donde me siento vulnerable me siento mal me siento impaciente me siento desprotegida en general de todo en mi vida de trabajo de cosas personales de familia y me ha gustado mucho no solo por la conversación de nosotros sino por lo que Martina ha empezado a sacar cuando ve que nosotros compartimos esto no llevamos haciéndolo yo creo que ni dos o tres semanas y en verdad ha sido wow todo lo que veo y justo también gracias a Brené Brown Brené Brown no solo para aclarar dudas no nos ha patrocinado nada no patrocinó este podcast aunque sería un sueño mío conocerla si esto ya le llega a manos de ella pero me encanta esa práctica que acabas de decir Pau porque precisamente es eso hay que practicar lo que uno predica y uno no puede estar por la vida diciendo ah sé vulnerable específicamente pues tú y yo que trabajamos con mujeres si nosotras no estamos poniendo eso en práctica dentro de nuestra vida personal esa es la parte como la pieza final que hace tanta falta en la autenticidad de los seres humanos tal cual tal cual bueno pues Mari ¿qué les quieres recomendar además de todos los libros y TED Talks de Brené Brown para que para que puedan no sé nutrirse inspirarse empezar con esa chispita que poco a poco va a ir beneficiando tanto a nosotras con nuestra carga invisible como como le transmitimos ese mensaje a nuestros hijos ¿qué nos puedes recomendar de de qué leer? Sí mira si están interesadas para mí siempre un libro importantísimo para empezar como a entender el tema este del feminismo todos todas somos todos somos feministas de de Chimamanda Notzi Adichie y ella tiene otro libro de 15 sugerencias para para criar una hija a criar una hija feminista que es un espectáculo de libro es una la verdad que todo lo que esa mujer hace así como Brené Brown para mí es wow este hay un libro muy bueno de la carga emocional está en inglés se llama Fed Up y es de Gemma Hartley que escribió un artículo para Vanity Fair si no me equivoco y es un libro muy bueno para para empezar como a a despertar esta chispa como de frustración ¿no? y para mí algo que que me ayuda mucho en en cómo utilizamos esto en formas prácticas ¿no? cómo cómo hacemos esto hay muchas cuentas de Instagram que a mí me gusta seguir que hablan acerca de estas cosas hay una hay una que se llama Little Justice Leaders que habla mucho de estos temas este en mi blog no por 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 patrocinarlo ni nada pero hay muchos artículos de crianza feminista específicamente tanto lo que se maneja a nivel de pareja como si tienes hijas como si tienes hijos como con adolescentes trato de escribir mucho como en diferentes etapas de la vida incluyendo también bebés y y yo creo que es eso yo creo que es como buscar si están interesadas pues con mucho gusto me pueden escribir a info arroba marianaplata.com de específicamente qué tipo de libros les interesa y con gusto las oriento muchísimo más porque la verdad es que es un tema que abarca un montón y yo creo que cada uno tiene que empezar por eso que le está llamando la atención o sea si es el tema del feminismo empieza por ahí si es el tema de la carga invisible empieza por ahí si es el tema de la crianza empieza por ahí pero no dejes que si has llegado hasta acá y has sentido como que sí yo me siento conectada con esto que están diciendo yo me identifico esto me ha pasado a mí no se queden con ese sentimiento solamente busquen información infórmense lean porque se van a dar cuenta en la lectura que no son las únicas que piensan así y ese sentimiento de compartir ese significado con otras personas ayuda a aliviar mucho esa culpa que a veces se genera de querer darnos un espacio de querer tener límites porque nos damos cuenta que no somos las únicas personas que nos sentimos de esa manera buenísimo qué grandes recomendaciones todos esos links los vamos a poner en la descripción del podcast en mi website para que ahí también los puedan tener sepan dónde contactar a Mari sepan cuáles son los títulos de los libros directo casi que las llevamos ahí a Amazon para que lo puedan descargar y Mari gracias por tu tiempo este fue un episodio largo pero estoy segura que muchísimas llegaron hasta este punto porque fue información bien bien valiosa y te agradezco no sabes cuánto por todo lo que nos compartiste hoy ay no yo estoy súper agradecida contigo Pau de haberme dado el espacio para hablar de estos temas la verdad es que a mí me encanta me parece cada vez que lo leo y leo las estadísticas y leo leo con es muy importante para mí basarme en evidencia y no simplemente lanzar información así por así porque creo que ya hay suficiente de eso en el mundo y trato de de mandar un mensaje con mucha como base científica también cada vez que leo estas cosas para mí es como se sigue reforzando el el punto de que el cambio va a estar en la forma en la que criamos a las nuevas generaciones así que para mí cualquier madre o padre que esté dispuesto a hacer este trabajo incómodo este trabajo pesado es una madre o padre que se merece todo mi respeto y y si con muchísimo gusto las invito a que me sigan yo trato de sacar cada cierto tiempo webinars gratis algunos algunos gratis algunos pagados pero siempre trato de sacar información valiosa y que sea accesible a todo el mundo así que muchísimas gracias por darme la oportunidad de hablarles de este tema y por estar abiertas a desaprender para mí esa es como la parte súper linda de poder conectarme con una comunidad nueva mil gracias Mari te mando un abrazo muy muy grandote y gracias por este tiempo para negocios entre pañales gracias a ti Pau